hola que tal amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo de tutoriales garberín y el día de hoy viajamos hasta california sur y les traemos los 10 platillos más populares de este maravilloso estado espero y el vídeo les guste y así que aquí comenzamos rápidamente nos vamos con el número 10 pileta imperial de camarón manhazú californiano que consiste en camarones precocidos envueltos en tocino y terminados de cocinar a la plancha un aderezo a base de cilantro le da un exquisito sabor ideal para disfrutarlo a la orilla del mar con una refrescante bebida número 9 ritos de machaca de res la machaca de res es típica del norte de méxico incluyendo la península de baja california es una carne salada sacada al sol y machacada con una piedra preparada desde la época colonial cuando los conquistadores y misioneros españoles llegaron al territorio con el ganado vacuno así se conserva la carne por temporadas en una época sin refrigeración la manera más común de preparada machaca es en un guiso sola o revuelta con huevos añadiendo chile cebolla jitomate y otros aliños burritos de machaca de res son súper deliciosos te los recomiendo número 8 langosta en mantequilla la langosta de mantequilla preparada en baja california sur es considerada un platillo gourmet siendo una de las estrellas de la gastronomía bcs una receta exclusiva y de alto costo por la calidad de carne del crustáceo los ingredientes son muy simples dos dientes de ajo langostas frescas sal y pimienta al gusto y dos cucharadas de mantequilla número 7 birria de res estilo baja california sur la birria es un platillo típico de baja california sur y de méxico preparado con morrego y chivo en el centro y sur del país en el norte también se hacen con carne de res aparte de la carne en baja california sur lleva mucho chile por lo que es una comida bastante picante ideal para acompañar con cerveza y aguas frescas birria de res estilo baja california sur bcs número 6 machaca de manta raya los californianos utilizan la manta raya para hacer una machaca que preparan con más frecuencia que la de carne de res surgió en los días en que la sequía escaseaba y encarecía la carne vacuna los peninsulares no se querían privar de su tradicional machaca aunque en este caso la carne se desmenuza con las manos y no machacando con una piedra u otro objeto contundente machaca de manta raya es súper deliciosa número 5 tacos de pescado estilo la paz la comida típica de baja california sur está repleta de platillos de pescado en todas las recetas incluyendo ceviches pescado tatemado empapelado zarandeado y en tacos así que este platillo de tacos de pescado es tradicional de la ciudad de la paz capital del estado de baja california sur los ingredientes son simples aceite huevos limones frescos cerveza zanahorias sal y pimienta al gusto col blanca rallada harina de trigo filetes de pescado fresco y suficientes tortillas y seguimos en este maravilloso tour gastronómico por el maravilloso estado de baja california sur y ahora les presento el número 4 almejas chocolatas tatemadas tatemar es un verbo donado al español por la lengua nahuacuya voz tlatremat significa su asar en el fuego se popularizó el asado precolombino sobre un comal otro nahualismo proveniente del término comali aunque la manera más auténtica de tatemar almejas prescinde de este recipiente de cocina prehispánico la almeja chocolate es un molusco típico de baja california sur de mayor tamaño al del bipalvo común y con un color exterior parecido al chocolate se prepara de diferentes maneras hervida tatemada en escabeche y es un símbolo gastronómico del pueblo mágico subcaliforniano de loreto donde se realiza a principios de junio el festival de la almeja chocolatada perdón de la almeja chocolata número 3 tamales subcalifornianos el tamal forma parte del arte culinario de baja california con la misma intensidad que en todo méxico con los toques distintivos que le dan las regiones a este platillo nacional en diciembre se celebra en cabo san lucas el festival el tamal le dijo a la olla evento para rescatar y promover la manera más auténtica de comer tamales subcalifornianos son deliciosos ustedes se preguntarán y que hay de postre en baja california sur pues tenemos el número 2 capirotada estilo baja california sur la capirotada es un dulce popular en estados del centro y norte de méxico que consiste en pan con nueces, maní, pasas de uva, plátano, guayaba y queso endulzado con piloncillo se emplea cualquier pan sobre todo los bolillos que sobran y se endurecen es sumamente delicioso y lo puedes acompañar con un cafecito bien caliente deliciosa capirotada sur californiana te lo recomiendo y finalmente tenemos al número 1 ceviche de cayos de almeja garra de león la almeja garra de león o mano de león se da en varias lagunas subcalifornianas y es la base para un delicioso platillo típico de baja california sur considerado un manjar por su textura y sabor es la especie más grande de la familia y su forma es circular alcanzando 7.5 centímetros de diámetro recibe su nombre por las estrías de su concha parecidas a una mano de león wow bueno ese león sonó muy gatito pero es sumamente deliciosa te lo recomendamos y pues bien amigos ha sido un gusto un honor haber hecho este video con los mejores platillos de la península de baja california sur yo de verdad les agradezco el que hayan visto este video y si les gusto denle manita arriba déjenme su like compartanlo con sus amigos porque eso me ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido así que los espero en un próximo video de tutoriales Gerberín ya pronto estaré terminando esta serie de los mejores platillos de los estados mexicanos este fue el video número 29 y revisen mi canal para ver videos de otros estados de la hermosa república mexicana me despido de ustedes y hasta la próxima